¿Qué hay cons? Vamos a echarnos una partidita de Pitch Pitch Splash No sé a quién querías conocer chiquilla, pero como siempre, bueno de hecho es la primera vez Por cierto pueden ver que ya le cambié su baraja a Yumi, pero es que vamos a mejorarlas de una buena vez Ya he conseguido algunas tarjetillas y de hecho las vamos a usar ahora mismo Para subir el rifle a nivel 8, no sé cuánto tomará esto No sé cuánto tomará esto, pero llegaremos a nivel 8 y veremos en qué clase de arma se convierte este fusil automático Si se pueden dar cuenta, me estoy gastando, tenía 400 tarjetas y ya me va a dejar probablemente 100 y piquito 127 me dejó y me pide ya prácticamente 200 para subirla al último nivel Así que vamos a subirlo y afrontar las consecuencias de nuestros actos Oh yeah, se ve, oh my god, se ve bien perrona, está bien chida Ahora es negra, con un contorno rosita, ay qué bonito Su poder es sublime Y no conformes con eso también subiremos a Yumi un poquito No sé si la voy a subir hasta el nivel 7 No creo, no, 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 no vamos a llegar muchachos, vean todo lo que nos está pidiendo Uy, ni siquiera pudimos llegar al nivel 6 Oh, pero bueno Oh, claro, si llegamos al nivel 6 menos mal Y casi, casi llegamos al nivel 7 Pero bueno, a lo largo de este gameplay probablemente lleguemos hasta ese punto En lo mientras, sigamos con la historia del arco del equipo Gesen La última vez Al fin Shiki pudo resolver sus dudas acerca de si se quería quedar con sus amigas O quería ser una ninja internacional Pero se guardó su respuesta Además que un misterioso personaje apareció de la nada Por cierto, en este que es el episodio 9 Murakumo nos dice La lucha de Shiki es seguir adelante Para seguir adelante realmente me está pegando duro Cuando ganemos esto y Shiki decidas al fin Le apoyaré, no importa, lo que sea Gracias Murakumo, esas son las verdaderas amigas Muy bien Ahora, todo lo que queda para nosotras es ganar la batalla final ¿Saben? Honestamente estoy sorprendida que todavía estén aquí Una bola de babosas O no sé qué sea Prud Tal vez secretas Son pervertidas secretas en el interior Ja, es lo que deben de ser Por cierto, Prud es una persona Que se hace guaje y que dice Ay, no, guácala, porno Hay cuerpos desnudos Pero en realidad es un pervertido o pervertida Y les está diciendo Prud A estas chicas, eh Imu, ella es una tonta Claro que son unas pervertidas Estando aquí ¿Qué demonios nos harían a nosotras? Jiggle es como el movimiento de las boobies de Riona Y dice, ay, también son pervertidas Por supuesto Ey, no me pongas No me pongas En esa En esa posición Perra estúpida Digo, perra sucia Así que están Así que vamos contra Jevillo, eh Ni siquiera puedo imaginarme perder Contra seres como ellas Bueno, pues llegó la hora de pelear contra Jevillo Todavía no lo entienden Esto ya se acabó Miren A Miyabi Miren Que perfecta es Creen que tienen una oportunidad Ok Creo que Imu está muy enamorada de esta Miyabi Pero está bien Es que vean Solamente a Miyabi Está bien sabrosa Y allá va La No sé si decir La almendra de Miyabi O la loca de Miyabi ¿Qué acabas de decir, Murakumo? Me acabas de decir La La nuececita de Miyabi A ser como su perrita faldera Qué loca Nos deben de perdonar todas Parece que las finales Están haciendo a Imu Un poco Sobre excitada Me encanta como le brilla la frente Sí, como digas Pero les debo advertir Ustedes serán Seremos nosotras Las que ganemos El día de hoy Perdón si me estoy Si estoy muy ronco, chicos Pero es que por eso no había subido Me enfermó de la garganta ¿Qué les pasa? Minori-chi Cuando ganes Nos dirás lo que quieres, ¿verdad? ¿Nos vas a decir si te quedas O si te vas a ir a otra escuela? Así es Y pienso que ganaste Todo lo que necesito Para aclarar mi mente Ok Entonces me voy a preparar Si a cuál sea tu decisión Voy a llorar Así que No voy a llorar Te lo prometo ¿Estás segura que puedes Guardar esa promesa, Minori? ¡Claro! Porque ganarme Hará mucho más fuerte Oh ¿Sí? Podemos mantenernos fuertes Algunas veces Shiki Déjame mirarte A los ojos Cuando te diga esto Aceptaré Cualquiera que sea tu decisión ¿Eh? Está bien Está bien, Murki Está bien, Murki No necesitas quitarte tu máscara Lo mismo para mí, Shiki No importa lo que hagas Te apoyaré en todo el camino Si te quedas con Gesen Encontraremos una forma De apoyar tu sueño Si quieres ir a estudiar Lejos Te ayudaremos Empacar Porque, ¿sabes? Algunas veces Te olvidas de tu Cepillo de dientes O lo que sea Eso sí que me ayudaría Gracias, Yoshi Yosakurachi Yosakurachi Le dice Es tiempo, chicas ¿Están listas? Oh, yeah Oh, yeah Qué épico y heroico Muy bien Como siempre Vamos a elegir a Yumichi Para esta misión Muy bien Batalla final Contra el equipo Gesillo Hemos subido de nivel Y tenemos un arma Muy poderosa Se ve bien chida Así que no podemos Decepcionarlos, chicos Vamos Equipo Gesen Hacia la victoria Chicas Algo dijo de Bokutachi No No puede ser No puede ser No puede ser Sin odiarlos Me metí la boca del lobo Uy, 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 uy Debo tener mucho cuidado Porque si no Aquí quedamos Oh, diablos No la veo Aquí está Ah, creo que podemos romper su escudo Si le pegamos lo suficientemente duro Ah Pero no estoy seguro de ello Uy Diablos Me bajó poder Oh, diablos Y me bajó un montón de vida De un solo golpe Pero no sé si con eso que le acabo de hacer Será suficiente Ah, vamos Ah, y Mu ha caído Diablos, dice Vamos a deshacernos de ella Y... Adiós, chiquilla Dile adiós a su traje de baño Porque estás descalificada Oh, sí Y bájale, dice Oh, diablos Pero las chicas están cayendo una a una Así que debo de Tratar de rescatarlas lo antes posible Uy, 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 uy Lo peor de todo es que van a venir por mí Todas al mismo tiempo Así que voy a tener mucho cuidado Para no perder Uy, 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 uy Uy, 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 casi me da Listo, una menos Bueno, todavía no la hemos derrotado Pero Lo que podemos comprar ya Uy, diablos, diablos, diablos Vamos a tener que ir Porque si no Diablos Tenemos que despertar alguna de las chicas Uy, 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 uy Vamos, Yoshi, vamos, Yoshi Dice Never Give Up Y no, nos vamos a rendir Con Yosakura Este, curada Nos da tiempo para podernos mover Eso Oh, diablos, Riona Lo siento, chicos Ya perdimos un corazoncito Pero es que Riona está bien difícil Vamos, atacamos con todo Oh, diablo, Riona Hemos derrotado a la segunda Así que Acabamos con Riona Y liberemos Ese traje de baño De la presión Y además Que si hace a Riona Le encanta esto Muy bien Vamos a llamar A nuestro Amiguito El delfín No, Minori Minori Levantate Eso Creo que todavía podemos Udiarlos No Vamos a ver si podemos Estilizar el láser Oh, no Murasaki Ah, me derrotó Están todas contra Minori Méndigas No No puedo Defenderla Oh, diablo No Voy a morir No Ah, Ryovi Me derrotó Por segunda vez Vamos a ver Si podemos Hacer algo Al respecto Sí Ryovi Ha caído Qué Vergonzoso Oh, acabemos Con Ryovi A ti Te vamos a quitar El bikini Porque has sido Una niña Muy mala Ah, no No olvidaré Esto dice Uy Ah, no puede ser Creo que si utilizamos Un buen francotirador Podemos derrotarlas A las restantes Listo Ah, siempre se me olvidó El nombre de esta chica Baby Ah, quieres a tu muñequito Pervertida Ese Ese méndigo muñeco Yo no le tengo confianza Yo digo que ese muñeco Es de esos que Que por las noches Se despierta Y le da demasiado cariñito A esta chica En fin Solamente falta La capitana Lucha de capitana Ah Ha Splash Toma eso Mi Yavi Buena pelea Pero no la suficiente Si Ganamos Así es Chiqui Ustedes no hicieron nada Y se la pasaron muertas Toda la pelea Pero si Ganamos La maldad Está destinada A perecer Y nos dieron Oh Todavía no nos dan Nuestra tarjeta Ganamos Lo hicimos Chicas Si Nuestro equipo Es el mejor De todos Y saben Justo ahora En esta pelea Al fin me pegó O al fin me llegó a mi Nunca voy a encontrar Otras amigas Con las que contar Como ustedes Chiqui Esta Esta Cosa Ha sido totalmente Asombrosa Es como La cosa más divertida Que jamás he hecho No puedo Simplemente Irme así No hay forma Y Mura Como dice Oh diablos Se quitó su máscara Pero Todavía tengo un sueño Quiero ser una Super ninja Internacional Así que yo 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 Shiki ha hecho una decisión Y será anunciada Después de estos mensajes No se lo pierda ¿Qué? Me digo Señor K Nos va a dejar picados En serio Señor K Ya me tiene Hasta la coronilla Si ¿Quiere que le pegue Con mi última Art secreta? Uy No estoy tratando De pisar sus talones Aquí O sus dedos Solo estoy pasando Las órdenes De la administración ¿A qué se refiere? Felicitaciones En su victoria Chicas De la academia De Gesen Pero todavía Tienen una pelea Y su oponente Soy yo Oh carajo Y Miss R ¿No? No lo entiendo Es como Una buena memoria De ustedes Chicos Muy bien Las enfrentaremos Aquí Y ahora Oh diablo Pues va a ser Que la última pelea Será Mr.K Y Mr.R Y no me fue Y no me fue tan mal Me dieron A Pudimos haber sacado Cuatro estrellas Pero eso lo intentaré Yo después Nos dieron Un rifle de asalto Yumi Estudiente Shinobi Lanza granadas Rifle de asalto Rifle de asalto Yumi Estudiente Shinobi Lanza cohetes Pistola de spray Shiki Estudiente Shinobi Y Oh yeah Shiki relajándose Oh my god Que bonita Ok Pues no estuvo Nada mal Y ya tenemos Nueve tarjetas más Y 700 Zenys Que no nos viene Nada mal Vamos A la elección De las chicas Muy bien Pues vayamos Directamente Al episodio de Yes Y veamos Como concluye La historia Del equipo Guessen Señor K Vamos a aceptar Su reto Pero primero Tengo una pregunta Sé exactamente Lo que me vas a preguntar ¿Cuál es el verdadero Propósito del PBS ¿Verdad? ¿O estoy al menos cerca Señorita Sabelo todo? Creo que Prometieron una explicación Si ganábamos Ok ok Se los vamos a contar Las Shinobi Habilidosas Con pistolas de agua En la mano Mojándose Traje de baño De una de la otra La emoción De tal batalla La energía Venir Escurriendo Hacia esta tierra Ese es el verdadero Propósito Del PBS ¿Qué propósito Tiene Podría servir Esa energía ¿Para qué la necesitan? Solamente Esa refuerza Un cierto Sello Mágico Retardando El advenimiento Del gran Yoma Shin O algo así Se ha dicho Así que Este Torneo Tonto Tiene que ver Con algo Tan importante Digo Podría ser divertido También Cierto ¿A poco No se han divertido Con todo Lo que ha pasado Hasta ahora De esta forma Pueden Verlo Hacia atrás Y reírse Un poco ¿No lo creen? Es como Amor y paz De nosotros Hacia ustedes Piensen En esto De esta forma Bueno Supongo Que nos podremos Reír De esto Después Desafortunadamente Tenemos Necesitamos Un poquito Más de energía Shinobi Y es por ello Que tenemos Que luchar Contra ustedes Ahora mismo Bueno Si es por una buena Causa Una buena Causa Tal vez Sería bueno Que lo diéramos Todo ahora mismo Si si Den todos De ustedes Chicas Y nosotros Haremos lo mismo Es cierto Hoy Esto será Una hermosa Memoria De Mr. K Y Mia Muy bien Entonces Empecemos De una buena Vez Verás Chiki Si Vamos Sean testigos Del poder De Gesen Allá vamos Jet K Que Demonios Allá vamos Jet Arr Oh Diablos Que demonios Es Yumi Dice Mr. K Miss R Ahora sabemos Su verdadero propósito Aquí Oh Diablos Ese Gesen Pack De 5 estrellas Se ve suculento Muy bien Yumi Dámoslo todo Equipo Gesen Muy bien La elección De las chicas Destruye a Jet K Y Jet R Muy bien Es hora De moverse Primero Jet 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 R Oh diablo Se ve bien chido 3 2 1 Con todo No puede ser Diablos Tiene mucha vida Diablos De un solo golpe Me dio Me saco volando Vamos Vamos Chicas Acaben con él No puede ser Uy 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 Vamos Acabemos con él Realmente No estamos bajando Tanto Ah Toma Esto Diablos No sé si voy a poderla derrotar Con el nivel que tengo Chicos Está bien perro Si Creo que Podemos hacer algo En lo que revivimos Aquí Amurakumo Uy Vamos Revive Chica Diablos Ya perdimos Nuestra primera vida Y ni siquiera ha salido Mr. K Oh Vamos Diablos Tiene demasiada vida Es demasiado poderosa Vamos Láser No puede ser Ni siquiera le hemos bajado A la mitad de la vida Y ya me volví a ganar Una vez No puede ser Tenemos que revivir Aquí A las compañeras Uy Vamos 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 a cubrirnos No podemos salir de aquí Diablos Diablos No puede ser No puede ser Uy Uy Diablos Si me vio Vamos Debe Dime Marca Uy No puede ser Me debí de quedar Abajo Que tonto Ni siquiera Hemos bajado A la mitad Chicos No se si lo vayamos A poder derrotar Ah Con todo No me volvió A bajar La vida Diablos No estoy pudiendo No estoy pudiendo Hacer nada Que demonios Esta bien Difícil Vamos No Diablos Ah Voy a tener Que concentrar Un poco Más En 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 Como Nos esta golpeando Porque si no No voy a poder La derrotar Vamos a Redir a alguien Vamos Dios No puede ser Nos acaba De enviar Un Potente Y es que Además Si no me acerco Oh Diablos Creo que ya valió Bueno Chicos Vamos a Volverlo Intentar Muy bien Chicos Pues vamos A volverlo Intentar Pero me Está costando Demasiado Trabajo Y ni siquiera He podido Tirar A mis R No sé Si voy a Poder Derrotarlos A los Dos Al mismo Tiempo Si es Que salen Al mismo Tiempo Pero Por lo Menos Ahorita Me Está Costando Mucho Trabajo Derrotar A mis R Así que Vamos a ver Si podemos Hacerle Algo Y Disculpenme Si me Quedo Callado Por Largos Momentos Pero Es que Tengo Que Estar Muy Concentrado Para Poderla Derrotar Uyuyuy Ya me Bajó 75 De Vida Así Porque Si Ya se Imaginarán Que tan Difícil Está Uyuyuyuyuy ¿Qué Demonios ¿Qué Me Golpeó Oh Diablos Yo ni Si Estoy Seguro Que Es Lo Que Me Está Golpeando Eso Fue Un Espadazo De Mira Y Se Ponen Bien Bien Feo Vamos Chicas Dispárdenle Eso El Uy, diablo, si me bajó y me bajó bastante vida Eso, vamos O algo así se llamaba esa cosa Uy, uy, uy Uy, 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 creo que si me acerco cuando está muy amplio el tajo Sale todo perfectamente bien Sí, perfecto, cuando me acerco, exacto Ay, que sí está bien difícil Vamos, quédate en el piso, méndiga Uy, diablo, no, me distraje utilizando la tarjeta, qué tonto Bueno Al menos ya tenemos un escudo para rescatar a nuestras compañeras si llegan a caer Uy, diablo, será para adelante, pero bueno Perfecto Ah, vamos, chicas Vamos, Murakumo, levántate No puede ser, no la veo Es demasiado el cast Bien hecho, Murakumo Eso Vamos, chicas Me está yendo mucho mejor que en otras ocasiones Y sin embargo, ya vieron que ya morí una vez Y ya voy a volverlo a hacer Uy, 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 uy Es que ese musilito te quita los 200 de vidas y te descuidas Uy, 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 eso Vamos, chicas Desagámonos de ella Tenemos dos barreras Y eso está súper bien Y vamos a ver qué más podemos sacar Uy, uy, uy Diablo, espiran a nuestras compañeras Uy, 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 no puede ser espadazo Diablo Si tenemos a Shiki Fuera de combate Vamos primero por Shiki Oh, diablo Si nada más queda Minori y Yosakura Oh, diablo Así me apuntó Ah, escudo Vamos, revivir, 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 revivir Uy, 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 uy Si, perfecto Me saco la revivir Uy, 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 uy Qué trabajo me está cortando Pero la llevamos, muchachos Acerquémonos Recargamos Uy, uy, uy Eso sí fue arriba Y disparamos con todo Vamos, chicas No se rindan No dejen de disparar No huyan Uy, pensé que era por arriba Oh Uy, 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 uy Eso, ya la volvimos a tirar Vamos a volverle a bajar toda la vida que podamos Vamos, chicas Uy, uy, uy La cortó No puede ser Vamos a revivir a Shiki En medio de lo posible Shiki ¿Y mi Nori? No, es mora como No puede ser Eso Oh, sí Vamos, baby Ayuda más Sí Terminamos con Miss R Oh, yeah Adiós, Miss R Gloria PBS Dice Oh, diablos Me preocupa que luego, luego va a salir Mr. K Oh, diablos Vengan, vengan, vengan Cálmate, mendigo Oh, diablos Pues si ahorita me derrota Mr. K Vamos a empezar desde donde Este Mr. K Porque si está poniéndose muy feo esto Oh, diablos Oh, diablos Ahí está Mr. K No sé cómo no se va a caer con Con esos patines en las patas Pero ok Vamos a verlo todo Oh, diablos Ah, se puso caliente aquí Pregunta Juni Diablos De un golpe Las deshizo No manches Oh, yo, 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 yo Diablos, ¿qué haces eso? Lo bueno es que con este sí me puedo mover Pero ya se me va a acabar el power up Mejor Vamos a Diablos La justicia Dice Yumi Oh, diablos Vamos, revivan, chicas No sé si me está disparando a mí O a quién me está disparando Solo sé que tengo que dispararle Eso Perfecto Dispárenle, chicas Con todo Uy, 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 uy Hay que cubrirnos, hay que cubrirnos Aquí sí podemos utilizar las coberturas Así que no hay problema Oh, vaya Diablos No lo veo, no lo veo ¿Dónde está, señor? Diablos ¿Qué es eso? Todavía me dice Creo que se Creo que derroté a alguno de tus aliados Vamos, Murakumo Qué bueno que caíste aquí abajo Porque así te puedo rescatar más fácilmente Pero Ay, me Diablos ¿A qué hora? Diablos Ah Perdónenme si me derrotan en esta ocasión, muchachos Pero es que de verdad Es la primera vez que lo estoy enfrentando Y no veo claro con él Yo creo que mejor me voy a concentrar en dispararle Porque si no No lo vamos a derrotar nunca ¡Vamos! Uy, 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 uy Tenemos que acercarnos a él Uy, 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 casi Diablos No, yo sé a curar No puede ser Ay, me Me encontraron sus disparos Vamos a ver si podemos revivir a nuestras compañeras Uy, 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 uy Vamos, revive Eso La última que no traigo para curarme Me debí de haber traído curaciones Pero No pensé que fuera a ser necesario Eso No creo que lo derrotemos con 30 Pero de todos modos voy a dejar el video para que ven Porque lo estamos intentando así ¡Vamos, chicas! ¡Bajen de vida! Uy, uy, uy Diablos, no sé qué está haciendo Diablos, 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 diablos Ahora sí que les aventó puras bolas de energía Uy, 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 uy Este no está ni tan difícil La verdad está bastante fácil Pero Híjole Sí pesa el golpearlo así ¡Oh, diablos! Ándale, pues Y disparale al aire No puede ser No puede ser ¡No, diablos! Me derrotó Bueno Ahorita vamos a volverlo a intentar Muy bien, chicos Pues vamos a intentarlo de nuevo Y a ver si así podemos derrotar esa cosa Que parece imposible, la verdad Tiene demasiado poder Uy, uy, uy Tenemos agua infinita Así que no nos debería ir tan mal Pero Sigo sin ver resultados con él ¡Vamos! ¡Agua infinita! Diablos, 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 diablos Con todo y el agua infinita Bajarle es un Verdadero fastidio Uy, uy, uy Diablos Lo bueno es que Nada más te golpea Y te saca volando Pero no te baja vida Al menos no me ha bajado aún Uy, 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 uy Uy, uy, uy Hay que tener cuidado Perdón si mi perrita está ladré y ladré Pero ya saben que Bueno, mi perrita está locadía Vamos a utilizar el láser poderoso Y nos cubrimos Porque si no ese Nen nos va a derrotar Diablos, diablos, diablos Uy, no puede ser No Me rodearon muy bien los tiros Como para poder hacer algo Y esos Y esos tiros que te persiguen Los puedes también Este Esquivar simple y sencillamente Moviéndote Pero Híjole Si está costándome mucho más trabajo Del que yo esperaba Uy, uy, uy Miren que aquí abajo del puente Está súper bien El problema son Precisamente esas cosas Uy, 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 uy Vamos a ver si podemos revivir Nuestra compañera Y Nos vemos de aquí Ay Pues no lo veo cerca Así que voy a también aprovechar Y revivir a Yotakura Ah, ya vieron dónde anda Debería estar aquí arriba Ah, ahí está, miren Ah Algo dijo del PBS Pero no lo entendí No, no, no Esta pelea sí es épicamente difícil Estos sí son jefes, eh Al principio yo decía que Este juego está muy sencillo Pero no La verdad Tiene buen nivel Muy, muy buen nivel La verdad Está divertido Ah Diablos Diablos Oh, diablos Sí me bajan Será mejor que me eleje de él Cuando vea que va a hacer Este tipo de golpe Vamos Chicas Ahorita vamos a preparar A Bebe Para el ataque Diablos 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 Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, dios ¿Qué fue eso? Sí, perfecto Cayo Ah Tírenlo Chicas Vamos Si podemos Uy, uy, uy Uy, uy, uy No puede ser Uy, no, no No, diablos Al menos solo me tocó uno Y como que no me bajó vida Pero, oh, diablos Sí me empezó Está lejos ¿Verdad? Parece que está lejos A no ser que Me esté planeando Dar hasta acá Que pudo haberlo hecho Pero no Ya se movió Uy, uy, uy No, cuando esté Así sobre la plataforma Sí está difícil darle Tenemos que utilizar El puente como Barrera Uy, 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 uy Lo bueno es que además Tiene como un sonidito El robot cuando está atacando Para que sepas Que va a atacar Y que te prevengas A tiempo De De lo que Ay, quítate, Shiki De lo que esté planeando hacer Uy, eso Vamos, Yumi Ahí vamos Ahí vamos Ya vamos Más allá de la mitad Uy, 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 uy Está bien perro Oh, diablos Derrotó a alguien Pero no vi quién fue Pero Tenemos aquí Muy buena vista Para derrotarla Ah, era Shiki Shiki es que También tú Si no te acercas mucho Esta arma que trae Shiki No es muy buena Personalmente Siento que es bastante mala A lo mejor No la sé usar ¿Verdad? Pero Si es muy poco práctico Y útil El arma de Shiki Así que Uy, uy, uy A ver si no me da Uy, 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 uy Eso Oh, diablos Ya está aquí Hay que tener cuidado Eso Muy buena Yumi Vamos con todo Yumi Uy, uy, uy Diablos No sé qué fue eso Pero sí que me preocupo Diablos Viene hacia acá Uy, uy, uy Vamos a huir Miren Aquí tenemos Diablos, diablos Eso Si no hay que confiarse No hay que confiarse No, viene para acá Uy, 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 uy Méndigo Ahora sí me está cazando Pero Creo que podemos aprovechar Para curar nuestras amigas Y las vemos con cuidado Uy, 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 uy No puede ser Se alejó No sé si le vamos a poder dar desde aquí Pero Ese estuvo cerca Alguien, alguien Se alejó Perfecto Vamos, chicas Revivan Yosakura Eso Le faltaba un piquetito a Yosakura Ah, caray Y ahora vamos Con Murakumo Murakumo Vamos, chiquilla Ah Nos tiró una compañera más Pero no importa Ah, perfecto Está caído Diablos, diablos No aproveché El momento Diablos, diablos, diablos Diablos No sé qué fue eso Pero fue como una bomba Así que hay que tener cuidado Cuando esté haciendo Ese tipo de disparos Eso Muy bien, Yumi Y ahí la llevamos No le hemos seguido bajando Otra vez ya se había recuperado Me estaba costando trabajo Ah, con razón No le estamos bajando duro Mi novia es nuestra heavy hitter Si no le Si no está viva Es más difícil golpearlo Uy, uy, uy Ahí viene, ahí viene Uy, uy Uy, diablos No sé qué hizo Oh, diablos Bomba Uy, pensé que sí me había dado No, sí me dio Vamos Y justo lo habíamos tirado Qué coraje Uy Diablos ¿Quién se cayó? Yosakura Ay, vamos Yosakura Reacciona Ahorita regresamos por ella Vamos por Yosakura Ahorita sí ya está difícil Que pueda hacer algo Y ¿Dónde está Mora como? Ah, Mora como está hasta allá Vamos a ver si podemos revir a Mora como a tiempo Oh, diablos Uy, 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 uy Vamos a ver si podemos revivir a Mora como a tiempo Ahí está Perfectión Vamos a utilizar un tarjetazo de Yumi Y creo que Desde acá le podemos dar en los pilares Oh, diablos Estamos Ah, perfecto Estamos en muy buena posición Vamos Siguen disparando, niñas No sé si le estoy dando No sé si le estoy dando o no Pero Más me vale seguir disparando Ahí está Sí le estamos dando Uy, 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 uy Vamos a utilizar la barrera Y ya lo perdí de vista Qué bien Oh, diablos Tenemos un Ay, ¿quién se cayó? Shiki Ay, Shiki Bueno, de todos modos Shiki no ayuda mucho Pero sí Vamos a ayudarle a Shiki A ver si podemos hacer algo Oh, Shiki Revive Ahora sí no lo veo O sea, ves disparos Allí al fondo Pero no lo veo a él Ah, miren Ahí está el fondo Oh, diablos Derrotó a tres de las chicas Eso no es bueno Uy, 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 uy No Vamos por esas chicas Creo que ahora sí Va a valer la pena Utilizar la barrera Porque sí vamos a necesitar Revivir a Yosakura Y a Morakumo Ay, eso significa que Minori También está caída Vamos Minori Eso Yo sé que esta pelea Está tardando demasiado Pero de verdad Si no lo hago así No lo voy a derrotar Nunca Eso, cayó Vamos Buenas chicas Muy buenas Ahí la llevamos Diablos Tiró a alguien Pero no veo a quien Ah, a Shiki Como siempre Uy, estamos muy cerca No, 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 no Tan cerca no Diablos, me va 40 de un golpe Vamos a alejarnos un poco Y vamos a intentar Revivir a Yosakura Minori Revivir a Minori Va a estar bien difícil Ay, no lo veo Ahí está Diablos Nos tiró alguien más Oh, diablos Como que ya está Utilizando chorros De agua muy potente Pero no podemos Eso Vamos, Yumi ¡Munakumo, no! No puede ser, no puede ser No me puedo arriesgar Vamos Murakumo Revive Eso Ahí viene Ahí viene Vamos a ver Si podemos Revivir A quien está Aquí Sí, aquí estamos Muy bien cubiertos No debería De caerme nada Pero Uy Diablos, diablos Muy bien hecho Yosakura No lo veo No, no, no No lo veo No puede ser Ahí está Vamos, chicas Y lo tiramos Se movió Uy, uy, uy Bajarlo en multiplayer Debe ser súper genial Oh, sí Con eso, chicos Hemos derrotado A Mr. K He vencido De nuevo Oh, Minori Ay, perdóname Hemos ganado La batalla final Este es el poder De Gezen Chicos, no saben He estado aquí como Yo creo que dos horas Está perro, eh Está divertido Y está perro Wow Si hacía falta Lo que hicimos Oh, sí Nos dieron Mundo Conozcan A los súper Ninjas Eso debe Poner la energía De Shinobi Al límite Ya tienen la ropa Toda rota Sí, por ahora El mundo Seguirá girando ¿Cómo ¿Cómo encontraron Todo esto De todas formas? Aprecio que preguntes Una vez que dejemos la isla Te diremos todo Por ahora Disfruta De su tiempo aquí No se permiten Problemas De verdad que son Un equipo Maravilloso Inclusive Aunque Se separaran Su Unión Siempre Las mantendría Juntas Vaya Su lazo Siempre Las mantendría Juntas Oh, vaya Desaparición Sí Eso es cierto No importa Qué tan lejos Estemos La una De la otra O Por cuánto Tiempo Sí Es cierto Así que Shiki Espera un segundo Adelante Oh Ya estoy Decidida Voy a ir Por ello Voy a Estudiar En el extranjero Ya veo Así que Vas a salir Y vas a hacer Realidad Tu sueño Pero No solamente Voy a hacer eso Oh Murakumu y Minori Están preocupadas ¿Cómo? Acabar con ustedes PBS Chicas Eso es lo que Realmente Me hizo Entenderlo Yumichi Yoshichi Murakumu Y Minori Ustedes Son Todas Fabulosas Y fuertes Y despampanantes No puedo Siquiera Perder Contra Ustedes Y por esa razón Me voy Al extranjero No solamente Quiero hacer Una super ninja Internacional Quiero aprender A ser Una buena Shinobi Tan buena Como ustedes Oh Y Minori Minori Se puso A llorar Porque ella No aguantaba Ay Le está agarrando Su manita Minori ¿No dijiste Que no ibas A llorar? No estoy llorando Shiki Sabe lo que ella Quiere Y estoy bien Con eso Anda Tú puedes Shiki Darlo todo De ti Gracias Minori Pero No es que me vaya A ir ahora mismo Toma algo De preparación Sabes Mucho tiempo Como Si quisiera De hecho Me tengo que esperar A graduarme De Gezen Primero Pero Inclusive Después de eso Te Y Dice Circe Ya no podremos Jugar contigo Estarás Del otro lado Del océano Pero siempre Voy a apoyarte ¿Sale? Te voy a decir algo Le voy a dar duro A los Libros de lenguaje Y Mañana A los libros De lenguaje Mañana Para que así Podamos estudiar Juntas Ah No puede No puede contener Sus lágrimas Y Como te iba diciendo No me puedo ir todavía Porque hay un montón De cosas Que tengo que hacer Con ustedes ¿Cómo qué? Hola No siquiera Hemos tenido Nuestra fiesta De victoria Todavía Tienes razón Acerca de ello Así que Regresemos A casa A Gezen Y a fiestear Sí Déjenme Los super Plazos A mí Dice Yo Sakura Sí Vamos a Disfrutarnos Nosotras Al máximo Y con eso Chicos Parecer Que acabamos El arco De Gezen Hoy nos dieron Rango C Porque yo creo Que si nos tardamos Un montón Está Perrísimo Pero nos dieron Un Gezen pack Nivel Cinco Oh diablos Nunca nos habían dado Algo así Bueno Que no Parece que no tienen La gran cosa Un rocket launcher Otro rocket launcher Yumi Retrato Una pistola de spray Retrato de Yumi Yosakura Antes de la misión Shiki Estiante Shinobi Yumi Retrato Shiki Antes de la misión Y Minori Una buena mirada De una chica Que chica Muy bien Minori Es una Una Carta de cinco estrellas Eso si no las conseguimos Tan fácil Nos dieron otro Y es de nivel tres Lanzagranadas Rifle de asalto Yumi Determinación Secreta Escopeta Lanzacohetes Minori Estudiante Shinobi Estudiante Shinobi Minori Rifle de asalto Shiki Estudiante Shinobi Y Minori Aquí No sé Quién le está diciendo aquí Pero parece que Algo le está diciendo Y miren Parece que Tiene curación grupal Está muy bien Cinco mil ochocientos Zeny Un Memorial Medal Y desbloqueamos El Gesen Pack Ahora en la tienda Creo que es la primera vez Que nos dieron Nos dieron El Estambre sexy Escuela Con eso Con eso chicos Hemos terminado El arco De Gesen Estuvo genial Muchachos Ya tenemos Todo el arco De Gesen Probablemente La siguiente Sea el de la escuela Hanzo El del anime Por cierto Y todavía tenemos Un largo camino Que recorrer Con muchos Y diferentes Grupos De sexes Chicas Que están esperando Para hacer su aparición En el viernes De suculencia No solo eso chicos Como siempre Vamos Hola Creo que es Jibari Ella Como siempre No nos podemos ir Sin antes Comprar Algunos Paquetes Échame tres Chiquita Paquete De Gesen Oh diablo Y abrimos Con una Doradita Yumi El nuevo Poder Shiki Estudiante Shinobi Spray Gun Yumi La mecerita Yosakura Estudiante Shinobi Cristola De spray Rifle De asalto Lanzagranadas Yumi Estudiante Shinobi Y Yumi Confrontación Oh yeah Se ve muy bien Oh yeah Nos dieron otra Dorada Escopeta Murakumo Orejitas De coneja Mmm Y se ve también Super sexy De hecho Ya la había sacado Una vez que abrió Un paquete De Gesen Pero está bien Chiqui Antes de la misión Lanzagranadas Oh Yumi Splash Oh my god Se ve bien sexy Con su cabello mojado Yumi La verdadera cara De una shinobi No deja de estar seria Pistola de spray Rifle de asalto Yumi Retrato Y Yosakura Disparo De satisfacción Se ve genial Las armas de Yosakura Que son como Una armadura De manos y pies Y nos dieron Otro Gesen Pa Bueno Compramos otro Gesen Pa Que contiene Oh yeah Yumi Nuevo poder repetida Murakura Murakuma Antes de la misión Yumi Retrato Minori Estirante shinobi Yumi Confrontación Murakuma Estirante shinobi Oh yeah Minori Kaboom Vaya vaya Y es una de 5 estrellas Que genial Oh diablo Yumi No se que sea Sherylcock Pero parece que Están jugando Badminton Lanzaguetes Y retrato De Yumi Y por cierto Nos acaban de dar Una SSR Que vale mucho Esa tarjeta Así que la vamos a utilizar Para mejorar Nuestra siguiente Personaje Y vamos al Paquete de reinita Pero más consigamos Más va a durar Esta sección Recuerden que Si quieren Pues ya Se acabó el video Pero Vamos a ver juntos A mi me gusta Que veamos juntos Las novedades Yuya Aquí antes de la misión Gadling Gon Leo Estudiante shinobi Pistolas duales Soshi estudiante shinobi Leo antes de la misión Yuyaki estudiante shinobi Leo estudiante shinobi Oh por dios Leo Batalla final Oh rayos Ese láser Debe estar bueno Y Yuyaki Apenada Diablo Si ya tenemos Otra SSR Uff Esta se está Poniendo suculento Chicos Leo estudiante shinobi Antes de la misión Leo Leo Al lado de la alberca Wow Escopeta Gadling gun Leo estudiante shinobi Leo antes de la misión Soji Guiño Yuyaki estudiante shinobi Y Yuyaki Antes de la misión Vaya vaya Pues ya sabemos Quien usa pistolas duales Soji Jaja El siguiente paquete Contiene Soji estudiante shinobi Pistolas duales Yuyaki estudiante shinobi Yuyaki antes de la misión Leo antes de la misión Rifle de sniper Pistola de spray Leo antes de la misión Pistola de baño Y Oh yeah Soji Frenética Y se ve super sexy Y se ve genial Oh genial Y vamos al paquete De supervivencia Que este también Tiene cosas Muy interesantes Y este contiene Lanza cohetes Yumi antes de la misión Homura Lo lograré Que raro que ya la tuviera No la recordara Homura Estudiante shinobi Homura Fluye demasiado Poder Fuera de su cuerpo Hmm Miyabi Retrato Daidoji La leyenda Oh diablo Es Miyabi Con demasiado Poder También Ella Las tarjetas de Miyabi Hacen agujeros negros Están buenas Homura Estudiante shinobi Y Yumi Antes de la misión Paquete de supervivencia Que contiene Oh yeah Daidoji Oh Crepúsculo Yumi Antes de la misión Por cierto Que las que tienen Tres o más estrellas Suelen tener Como una grabación de voz Una Gatlingon Rin Maestra De instrucción Homura Estudiante shinobi Asuka Retrato Rin Instructora de enseñanzas Ayame Antes de la misión Una escopetilla Y Homura Con demasiado Poder Y este último Paquete Nos incluye Un rifle de asalto Ayame Antes de la misión Ayame Antes de la misión Pistolas Duables Rin Guía estricta Oh diablo Es Ayame La verdadera cara De una shinobi Que sexy Se ve Lanza Cohetes Lanza Granadas Lanzacohetes Y escopetilla Muy bien Y así nos vamos llenando De tarjetitas Y podemos mejorar A nuestra shinobi Muy muy bien Y por último Pero no menos importante El Venus Pack Este contiene Naraku Cuidado Goshin Pistolas duales Pistolas duales Hibari Ah si es Hibari Frenética Eh una Puppet ball Otra Puppet ball De baby Y otra Puppet ball Que lástima Nos hubiera salido Otra cosa Y Kagura Chica Misteriosa Otro paquete Venus Que contiene Eh pistola De baño Otra Puppet ball Kagura Chica misteriosa Naraku Eh descanso Goshin Eh Puppet ball Otro descanso Goshin Otra naraku Cuidado Goshin Bebe Naraku Y Sniper Casi no nos han dado Sniper Se dan cuenta Y vi el ultimo Venus Pack Contiene Naraku Cuidado Goshin Otro naraku Cuidado Goshin Una pistola De baño Kagura Gulp Gulp Eh Naraku Cuidado Goshin Ninto El conejito Otro ninto El conejito Kagura Gulp Gulp Oh yeah Kagura Una maize Orgullosa Oh diablo Y ninto Con eso chicos Hemos terminado La apertura De las De los paquetes De en esta ocasión Muchas gracias Por verme chicos Yo me voy a quedar Aquí comprando Corsillas Que ya saben que Pues quiero Conleccionar Todo lo que pueda Y entre más cosas Tengamos Pues siento que Estará más genial Así que Vemos como nos da Las gracias En repetidas ocasiones No creo que Recuerde Ah Si tenemos el Hawaiian Que raro No recuerdo Voy a comprar Todos estos Ah Lo puedo probar Antes A ver A ver Oh diablo No sabía que se ponía La ropa Oh por dios A ver A ver A ver Antes de irnos Vamos a aprovechar Eso Era School Gym Y combo A ver A ver Póntelo Hibari Oh yeah Y si dice Hibari Que bonito Con eso Chico Yo me despido Que Si no Esto va a durar Dos horas Muchas gracias Por verme Muchachos Y hasta que El destino No se encuentre En la siguiente Batalla Los espero El próximo Viernes Para más Suculencia Hasta luego Suculencia 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 Suculencia